En esta imagen podemos darnos cuenta del estado de decadencia en el que se encuentra Corea del Norte. Aunque sea tomada desde el espacio, sí, está justo allí. Es la parte oscura sobre Corea del Sur. El país norcoreano se encuentra desde hace mucho tiempo en una situación crítica en cuanto a recursos, por lo que el gobierno se ve obligado a racionar la energía eléctrica, sobre todo en las noches. De Merge, la creación del artista digital Pac, es la obra de arte NFT más cara de la historia. Se vendió por un precio total de 91.8 millones de dólares. Una de las razones por las que tus pulmones se sienten refrescados cuando caminas por bosques de pinos es debido a un compuesto antiinflamatorio llamado apineno o simplemente pineno, el cual se encuentra presente en las coníferas. Este es usado en los tratamientos para el asma como broncodilatador. El polvo de diamante es un veneno tan eficaz como horroroso. Cuando este se ingiere por accidente o porque así lo quiere el villano, el cuerpo es incapaz de procesarlo, de hacer algo en contra de los bordes filosos de las partículas que componen el polvo y estos empiezan a desgarrar los intestinos lentamente hasta no dejar nada funcional, provocando una muerte dolorosa. ¡Polvo de diamante! En Dinamarca hay una tradición muy singular y divertida. Esta tradición danesa marca que cuando alguien llega a los 25 años y permanece soltero, algo cada vez más común debe ser sometido por sus amigos a un baño de canela. La práctica consiste en atar al homenajeado, rociarlo con agua y luego empezar a arrojarle toda la canela posible. El pez luna es el pez óseo más pesado del mundo. Con una media de mil kilos de peso y con ejemplares que alcanzan más de 3 metros de longitud y superan las 2 toneladas, es mucho peso si recordamos que un atún promedio pesa entre 200 y 250 kilos. El alfabeto más, más extenso del mundo lo tiene Camboya. Este cuenta con 74 letras, casi un triple que el alfabeto español. Imaginen la cantidad de palabras que se pueden formar o lo complejas que son con esa cantidad de símbolos. En Finlandia, cuando terminas tu doctorado, te otorgan una espada junto con un sombrero que representa la verdad y la libertad. Wovstek fue un oso pardo encontrado y adoptado por los soldados del ejército polaco durante la Segunda Guerra Mundial. El oso fue amaestrado hasta tal punto que llegó a pertenecer a las filas de los polacos como un soldado más e incluso este alcanzó el grado de sargento por sus méritos en la guerra. Las medusas son animales muy extraños, pero quizás lo más raro de ellos es que cuando se quedan fuera del agua, se evaporan. Sucede porque el 95% de su cuerpo está formado por agua. El olor de un césped recién cortado es en realidad una señal química de socorro que libera la hierba mientras es reducida. Así que lo que olemos son las almas y los gritos desesperados de inocentes plantitas muriendo. Esta estatua, llamada El Niño que Jamás Nació, es una obra en memoria de los niños que no tuvieron la oportunidad de nacer. Fue creada en 2012 por Martin Judasek y está localizada en Eslovaquia. Los ojos amarillos se producen como consecuencia del incremento de la concentración de bilirrubina en la sangre. La bilirrubina es el pigmento que se encuentra en la bilis y al no desecharse correctamente por el hígado, se acumula en el cuerpo y tiñe de amarillo varios tejidos como por ejemplo la esclerótica del ojo. En 1975, Nueva York estaba en uno de sus peores momentos, tanto es así que se conocía como la Ciudad del Miedo. De hecho, en el aeropuerto los visitantes eran recibidos con panfletos en cuyas portadas destacaba una gran calavera y el título que decía Bienvenidos a la Ciudad del Miedo. Además de alertar, también tenía un listado de los lugares que debían evitarse por lo peligrosos que eran. La japonesa Kane Tanaka es la persona viva más anciana del mundo con 119 años de edad. ¿Pueden imaginar la cantidad de eventos históricos que ha visto y vivido desde 1903? Brasil, el segundo país más grande del mundo, contiene la mayor biodiversidad de plantas. Entre el 15 y el 20% de todas las especies conocidas se encuentran allí, algo así como 2.4 millones de especies. Bueno, esos eran los datos antes de los terribles incendios que destruyeron gran parte de la Amazonas en los últimos años. Existe una extraña variedad de plátanos rojos que aparte de diferenciarse por el color, también son mucho más dulces, con un ligero toque de frambuesa e incluso son algo más cremosos. Este es el peto de la armadura de un soldado francés de caballería que fue alcanzado por una bala de cañón durante la caótica batalla de Waterloo, en la cual el mismísimo Napoleón tuvo que ordenar la retirada. Según los historiadores, el soldado solo sufrió un rasguño. ¿Y ustedes qué creen? Ed Gein fue uno de los asesinos en serie más escalofriantes de Estados Unidos. Fue declarado culpable de solo dos asesinatos, aunque se sospechaba que habían sido muchos más. Una de las razones que lo hizo más conocido fueron las cosas que encontraron en su casa. Aparte de los cuerpos desmembrados, destacaron artículos hechos de piel humana, como guantes y chaquetas. En la antigua Grecia fue en donde se dieron los primeros pasos de democracia en el mundo. Contaban con un proceso llamado ostracismo, el cual consistía en que los ciudadanos podían votar una vez al año para desterrar a las personas de la ciudad, incluyendo políticos casi cualquiera a quien se considerara un peligro para la sociedad. Según los psicólogos, las lágrimas de felicidad no existen. Lo que hacemos es descargar tensión acumulada durante los malos momentos. Cuando tenía 7 años, Anaya Elig venció a 50 niños de Estados Unidos durante un concurso de escritura a mano. Lo impresionante fue que Anaya nació sin manos y no utilizaba prótesis cuando ganó. Pero utilizó sus antebrazos. Hay teorías que dicen que Yao Ming, el famoso basquetbolista chino que mide 2.26 metros, fue una creación de la China comunista de Mao Zedong, que buscaba crear una nueva generación de grandes atletas. Se dice que su gobierno obligó a la jugadora de baloncesto más alta del país a casarse con el hombre más alto de China con el fin de procrear al mejor jugador de baloncesto. Aunque irónico, en el siglo XIX se consideraba un crimen suicidarse en Gran Bretaña, y si una persona era atrapada intentándolo, era castigada, adivinen, con la horca. ¡Gracias!